La historia oficial es mi película favorita. Esta es mi película favorita porque me gustan las relaciones entre los personajes y me gusta que hay muchísimos secretos entre los personajes. Este es un elemento interesante de la película. Como Roberto no quiere hablar sobre la adopción de Gabi y por esa razón la adopción es impicuoso y por eso Alicia quiere aprender más y más sobre la adopción de Gabi y nadie puede decir a ella lo que quiere aprender y me gusta que Roberto tiene relaciones difíciles con muchos de los otros personajes. Él tiene una relación mal con su padre y él sabe lo que pasó con Ana pero él no hizo nada para apoyar a ella y Roberto tiene una relación complicada con Alicia porque ellos tienen una hija pero la hija no es su misma hija pero ellos son juntos, son esposos pero él tiene muchos secretos que él no dijo a ella y los secretos y las relaciones entre los personajes son la razón que me gusta la historia oficial.